Un planeta perdido, un abismo de dudas, una ley sin control, nació en mi vida y así soy yo. He vagado en las calles, he aprendido a perder, voy viviendo el momento, nació en mi vida y así soy yo. Y ahora convento, por lo que soy así, es que no estás tú, ya con el mío. No entiendo algo, no lo puedo entender. Viva el lado del mundo, así es mi vida y así soy yo. Me he buscado a mí mismo y no me logro encontrar. ¿A qué he vivido este mundo? ¿Cuál es mi sitio y mi lugar? Y ahora convento, por lo que soy así. Es que no estás tú, ya conmigo. Y ahora convento, por lo que soy así, es que no estás tú, ya conmigo. Y ahora convento, por lo que soy así, es que no estás tú, ya conmigo. Y ahora convento, por lo que soy así. Muchas gracias.